Suecia ya sabía la trascendencia de matar a un gigante. Lo aprendió Holanda en la eliminatoria y lo aprendió Italia en la repesca. No había razones para no pensar en una sorpresa en el estadio de Sochi. Alemania se jugaba la vida ante un rival con temple y sangre fría, capaz de competir con cualquiera. Lou dio un giro de tuerca tras la derrota ante México, ingresaron Rudi Reus en lugar de Ozil y Kedira, otra inamovibles en el once germano. La MANSCHAFT inicio a tambor batiente en el ataque. Draxler daba dolores de cabeza a los defensores nórdicos que cerraban espacios para detener el venaval ofensivo. Suecia fue paciente y buscaba atacar en contraataques ante la necesidad alemana de ir al frente. Al 13, Berg perdió un mano a mano frente a Neuer, en una jugada donde el delantero sueco pedía penal tras un empujón de Boateng. Los, BLA con anillo GULT, ya habían avisado y al 32 no perdonaron. Los suecos robaron un balón a Kroos en la salida, Claesson se la dio a Tuibonen para marcar el 1-0. Reus dio un paso al frente y igualó el partido al 47, alimentado la esperanza. Fue al 95, cuando Kroos se lució con un golazo de tiro al 95 para dar la victoria y mucha vida a unos germanos que se juegan todo en la última jornada.